¿En qué sentido experimentas eso en tu amor, en tu pasión por la ciencia? Muy bien, la verdad que es una pregunta muy interesante, porque como jesuita tenemos el regalo de Dios de saber que lo encontramos en todos los rincones de la historia y de la ciencia y de la tierra. Otras órdenes religiosas tienen misiones más específicas, con los obreros, con los enfermos, con los niños. Los jesuitos tienen un espectro completamente bien amplio, que cubre todas las ramas de la ciencia, de la historia y de la vida, porque San Ignacio quiso que nosotros encontraramos a Dios en todos los sectores de su creación, en todos los escenarios en que nosotros vivimos. ¿Cuántos telescopios hay aquí, Padre Pedro? 15 telescopios tenemos, donaciones de antiguos alumnos de Belén. Un telescopio de dos pulgadas y media hasta de 16, uno de los mayores que hay en Miami, el que están viendo ahora es de los más grandes que hay en Miami, que estuvo también en la cúpula arriba, por la cual hemos tomado fotografías de galaxias de nebulosas. Todos estos son telescopios donados realmente por los antiguos alumnos o benefactores nuestros. ¿Y esto qué es? ¿Este domo o cómo se llama? ¿Cúpula? Esta cúpula también fue armada por los mismos muchachos cuando ellos eran ingenieros y arquitectos. ¿Usted es director de este lugar de astronomía? ¿Cómo así que soy? Realmente tenemos un astrónomo profesional. Yo soy amateur, totalmente amateur. Yo no estudié realmente astronomía, aunque desde los ocho años estoy dedicado a esto, pero ha sido totalmente autodidacta. O sea, yo he estado estudiando por mi cuenta astronomía porque sí me ha gustado mucho. Pero tenemos un astrónomo profesional, eso sí, que viene cada martes, cada semana por 20 años o 20 y pico de años. Ha estado viniendo y enseñándole a los muchachos hasta tomar fotografías del espacio, de los distintos, vamos, ojeros celestes, nebulosas y galaxias y cometas y planetas. El jesuita se siente muy confortable sabiendo que sus aficiones personales no están en conflicto con la entrega a Dios y con encontrarlo. ¿Y tú en qué aspecto de la creación encuentras tu pasión, encuentras a Dios? Bueno, esa pregunta es muy buena. ¿Dónde encuentro? Bueno, por supuesto, en muchos aspectos y en muchos sitios y en muchas ocasiones, pero específicamente Dios me dio la afición y la orientación de la astronomía, de la ciencia astronómica. Y ahí fue donde yo realmente he encontrado más todavía estar cerca de Dios y contemplar su obra, sus planetas, sus nebulosas, sus galaxias. Me he sentido abrumado, me he sentido sobrecogido de la grandeza de Dios en su creación. Y eso me ha hecho sentirme humilde y agradecido por esta creación. Y me he sentido como fácil de acercarme a Él a través de las estrellas. Por eso, para mí, encontrar a Dios de un modo muy especial, lo encuentro en astronomía. Es por eso que cuando San Ignacio miraba hacia el cielo, allá en Roma, estaba como diciendo, estas estrellas que brillan me están diciendo realmente la grandeza de Dios en su creación. Y cuando él miraba para abajo y veía las flores del jardín, también decía, calla, calla, florecita, que me hablas muy alto de Dios. Así que San Ignacio veía en toda creación la huella de Dios, la mano de Dios. Y hay un club, hay un club de muchachos aquí que se reúne los martes. Cada martes. Por 30 años han estado viniendo muchachos de distintos cursos. Desde el primer curso que tiene Belén, que es sexto grado, hasta el último, que es 12. Algunos de ellos, uno, por ejemplo, ahora es profesor de astronomía en una universidad aquí en la Florida. Este meteorito que tengo en mi mano ahora cayó en Beijing en 1516. También la familia nuestra de nuestro colegio, llama de Belén, estando en China, lo compró a un precio que eran de 500 dólares. Y aquí cuestaría miles el que tenemos acá con nosotros. También está compuesto de 96% de hierro y 4% de níquel. Y es realmente otra reliquia del espacio. En China, sí, aquí dice la fecha, 1516. Y regalo a ti. Bueno, regalo a ti. A colegio, a los observatorios. Hay que decir Cartagena, pero a los observatorios. ¿Y podrías decirnos algo sobre el padre Pierre Teilhard de Chardin y qué significaba para usted? El padre Pierre Teilhard de Chardin fue jesuita francés, misionero, que tuvo muchas especialidades, estudios y carreras, porque fue paleontólogo y antropólogo y fue filósofo de más, y fue geólogo y fue poeta y fue teólogo. Pero lo que se, vamos a decir, lo que se concentra en él es el amor de la creación en Cristo, a quien él llamó, así puede llamarle de un modo genérico, el punto ómega de la creación, en que se resume toda la creación entera, toda la humanidad, toda la obra de Dios en Cristo, el Hijo de Dios, en quien nosotros vemos en Cristo la huella total del amor de Dios. Y el padre Teilhard de Chardin fue el hombre maravilloso que supo unir lo que hasta entonces era todavía muy disputado y discutido y muy controversial, pensando que la religión estaba separada de la ciencia, separada de la obra humana, y no fue así. El padre Teilhard de Chardin supo unir un mundo maravilloso, la divinidad con la humanidad, la ciencia con la fe, Dios y el ser humano. Y viendo en la creación el paso más adelante, más cerca del Dios que nos creó, Teilhard de Chardin supo, en su espiritualidad profunda, y como buen jesuita, supo encontrar en la ciencia lo que otros creyeron que era totalmente ajeno y separado de Dios, y no fue así. Y uno de sus libros se titula Divine Milieu, el medio Milieu de Ben, ¿qué quiere decir ese título? Uno de los libros que escribió el padre Teilhard de Chardin, que se llama en francés Divine Milieu, el medio divino, que significa como que nosotros estamos inmersos, sin darnos cuentas, en Dios que nos creó. El ejemplo más fácil es como el pez, no se supone que esté fuera del agua, imposible, moriría en un segundo. El pez se siente en su ambiente, inmerso en el océano, en el agua. Lo mismo es el ser humano. No se entendería el ser humano fuera de Dios, porque Dios lo creó para él. Así que el medio divino significa que estamos rodeados de Dios, inmersos en ese abismo, en ese océano inmenso del amor de Dios. Este observatorio fue la donación de un curso de graduados de Belén, de este colegio. Fue dedicado al padre Benito Viñez, que fue el director de este observatorio y que fue quien descubrió las leyes de los ciclones, cómo a través de las nubes se puede saber dónde el ciclón está y por dónde va a pasar. En el siglo XIX, por eso lo llaman el padre fundador de la meteorología tropical. Y también le llamaron el padre huracán, porque fue realmente el primero en predecir el primer huracán de la historia, en 1875. Ok. ¿Y esto qué estamos mirando allá, padre Pedro? ¿Ese dom? Tenemos otro observatorio dedicado solamente al sol, con un telescopio, con un filtro, por supuesto, con un filtro, para poder ver las manchas solares. Hace un tiempo, nuestro Papa Francisco escribió el documento Laudato Si, que es como una apología, un tributo a la creación de nuestro Dios. Y considerando que hemos estado por siglos como ignorando el escenario en que Dios nos puso. Creemos que lo único que vale entre nosotros es lo que hacemos con nuestras manos, lo que producimos, el resultado de nuestra acción, sin darnos cuenta que estamos en este escenario de la tierra. Que a veces descuidamos y como que a veces ignoramos y pensamos que eso está como por supuesto. Dios no lo puso para que lo cuidemos. Dios no lo puso para que lo cultivemos, para que extendamos su creación en la tierra en que vivimos. Y para eso tenemos que cuidarlo. Y no solamente el cuidado material de la tierra en que estamos, y no destruir lo que Dios nos dio, sino los seres que están en esa tierra, que no todos participan y disfrutan de la riqueza de otros. Muchos son pobres, inmigrantes que vienen de países también perseguidos. ¿Cuántos son pobres que no han tenido el talento o la oportunidad de poder mejorar en su vida? Nosotros tenemos también que ver con ellos. Dios nos lo dio para que podamos ayudarlo. Hay la frase, solo en dar se justifica el poseer. Solo en dar se justifica el poseer. Si tú posees riquezas, participa con ella a otros que no tienen. Y creo que el Papa Francisco enfatiza mucho que es el mismo amor, ¿verdad? El amor a Dios, el amor a Cristo que expresamos en el amor al cosmos, el amor a la madre tierra y el amor a la humanidad, especialmente los necesitados. Todo es una unidad. En definitiva, todo lo que se ha dicho, todo lo que he podido expresarles de una pobre manera, se resume en una sola palabra. Ahora, en el amor con que Dios hizo el mundo, que Dios es amor, como San Juan le llamo. Y ese amor es lo que se extiende y es lo que permea en toda humanidad, en la tierra y en los seres humanos. Por eso, el amor de Dios, que significa la entrega total, el olvido de sí mismo, el deseo de servir, de darnos a otros, es lo que hace realmente tan maravillosa nuestra fe y nuestra religión. El amor con que Dios nos hizo es para que participemos con ella, con ese amor, con todos nuestros hermanos, los pobres y los ricos y aquellos que están muy cerca de Dios y los que no, los que creen en Él y los que le aman y los que ignoran y los que lo afeman, todos ellos son nuestros hermanos. Y tenemos también que tener con ellos una absoluta entrega. El amor de los pobres es algo que no podemos dejar de sentir y de pensar como que son hermanos nuestros. En una familia, un hermano que está enfermo, no podemos decir, bueno, eso no me interesa, yo estoy bien, no es tu hermano enfermo. Tú estás rico, otros están pobres. Yo no puedo decir, no, yo no me interesa el que no tenga nada, yo tengo bastante. No es así. Dios nos hizo como hermanos de una gran familia. Y el amor es la que nos unimos, une a la tierra, a la madre tierra en que estamos, a la humanidad a la que servimos, en la que estamos nosotros también inmersos. Por eso es tan importante que ese amor lo podamos practicar cada día, con nuestra tierra, con nuestros hermanos, con toda la humanidad. Gracias por ver el video.